Esto es un sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues se me dio la oportunidad. Así un primero de agosto nos invitaron a brincar, aperturando la fiesta de la Virgen de la Asunción de aquí del poblado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos tenido la fortuna de tener muchísimas invitaciones. Hemos salido a Coautla, hemos ido a Jutepec, al Carnaval de Chamilpa, y ya nos invitaron hasta Coentepec. Tenemos una página que se llama La Nueva Trayectoria en Facebook. ¡Gracias! 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 Érase una vez en Cuernavaca, 12 pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!